Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie de Let's Play Heroes of the Storm con Zabuza. El día de hoy vamos a estar en el PTR, una vez más, Public Test Realm, para mostrar el nuevo héroe que va a unirse al Nexus muy próximamente y ese es Kharazim. Soy el Feast de los Dioses. Nuestra Q vamos a poder saltar a un aliado o a un enemigo. Si saltamos a un enemigo lo vamos a atacar inmediatamente. Nuestra W Breath of Heavens, un AOE Heal en una zona algo pequeña para ayudar a nuestros aliados. Somos un support después de todo. Y Deadly Bridge, incrementa nuestra velocidad de ataque por dos segundos y todo lo que se encuentre en nuestro rango va a recibir una cantidad de daño considerable. Nuestros heroicos, Seven Side Strike, va a atacar a nuestros enemigos por un porcentaje de su vida en 7%. Siete golpes consecutivos, o sea, va a poder eliminar tanques rápidamente. Y Divine Pawn, algo así como el Ultimate de Rhaegar. Pero toca enfocarse a esperar que nuestro objetivo vaya a morir, vaya a caer en combate. Y esto va a impedir que lo haga. Solo son 3 segundos, entonces va a ser una habilidad bastante complicada de usar. Y el Trait, por cierto que, pues, no tiene uno. Ese es el primer talento que se escoge y varía enfocado a curar, a atacar o a regenerar maná. Entonces, vamos a mirar cómo es su estilo de juego, cómo son sus animaciones y ese tipo de cosas. También tener en cuenta que, si pensamos... Ok, a eso me refería nuestro Trait. Vamos a poner unos minions. Vamos a poner unos minions y a esto me refería. Transcendence, cada tercer ataque vamos a curar al objetivo más cercano que tenga menos vida. Iron Fist, cada tercer ataque incrementamos, dieron un incremento de daño del 100%. Y inside, cada tercer ataque regeneremos maná a alguno de nuestros aliados. Entonces, vamos a escoger Somos un support después de todo. Pero el objetivo de cada sim, cada sim, es un híbrido entre daño y support. Ok, me encantan las animaciones. Muy bien. Genial. Recuerden, cada tercer ataque vamos a estar curando. Uno, dos, tres, curamos a Maturion. Uno, dos, tres, nos curamos a nosotros. Uno, dos, tres, curamos a alguien. Ok, perfecto. Vamos a usar nuestro Deadly Reach. Oh, wow. Combos, combos. Muchos combos. Nuestra W. Recuerden, vamos a curar a alguien en una zona, bueno, bastante pequeña al parecer. Y nuestro Dash. Vamos a saltar un objetivo. Vamos a usar nuestro Deadly Reach. Vamos a incrementar nuestra velocidad de ataque. Recuerden que nos estamos curando constantemente. Bueno, Arthas va a caer en combate. Es un bot después de todo. Vamos a poder saltar con nuestro Radiant Dash. A algunos de nuestros aliados. O sea, también podemos usarlo para escapar. Ok, no tenemos problemas acá. Buscarnos en Arthas una vez más. Vamos a subir de nivel para ver más talento. Escojamos... Eh... Ok, como van. Me encanta la animación de los combos. Muy rápida, muy interesante. Vamos a seguir subiendo el nivel. En este talento escojamos... Ah... Escojamos... Overtake. Cada vez que usamos nuestro Radiant Dash, vamos a incrementar nuestra velocidad de ataque. O sea, así. Sí, se siente. Se nota. Para mantenernos cerca del objetivo y poder seguir atacándolo. También se puede escoger Protective Shield y Warp. Pero esos son talentos que otros héroes ya tienen. Entonces no son nada nuevo. No traen nada a nuestro... A este video, por decirlo de algún modo. Ok, ok, ok. Vamos a curarnos. Vamos a mantenernos en combate. Malchidion también nos está ayudando. El maná puede ser un problema. Recuerden que estamos con Malchidion. El maná puede estar haciéndonos... Inherbate constantemente. Entonces es posible que en un juego de verdad la situación sea totalmente excelente. Así que vamos subiendo de nivel. Nos podemos obtener... Ehh... Clairvoyance. Y Clint. Están talentos que ya existen. Ok. Echo of the Heaven se incrementa. Ok, podemos lograrlo dos veces constantemente. Ahí va una. Y dos. La segunda vez que nos curamos va a ser por la mitad de la primera. Entonces tengan eso presente también. Mmm... Bueno, hay mucho que nos hagan de tu talento. Ehh... Seven Side Strike. Vamos a probarlo. Veamos a ver. Nos volvemos invulnerables por siete... Se van a por dos segundos. Y... Atacamos siete veces consecutivas a lo objetivo. Con mayor puntos de vida en... Este rango. Ok. Es bastante pequeño. Dejemos que... Hmm... Vamos a hacer que aparezcan minions. Y... Ehh... Ok. Vamos a esperar. O sea que... Se va a enfocar más en tanques. Y va a hacerles mucho daño a los tanques. O sea que sería mejor usarlo con un solo objetivo alrededor. Vamos a probarlo con nuestro amigo bot, Arthas. Creo que... Vamos a estar recibiendo bastante daño. Ehh... Nuestro Deli Ridge y... A ver. Boom. Dios. Ok. Reciclo el dan... Ok. Todo lo que entra a esta zona va a ser... Va a ser atacado. ¿Cierto? No sé. Va a ser totalmente atacado. Destruido. Interesante. Mmm... Muy, muy, muy... Muy buena la animación. Jajaja. Oh, que está meditando. Ok. Vamos a seguir subiendo de nivel. Ya miramos el ultima y en este talento vamos a ver. Radiant Dash. Gave un speed. Feast of Fury. Incrementa la duración de nuestro Deli Ridge. Entonces vamos a ver si... Se siente el incremento. Se siente bastante largo ahora. Estos son talentos de modo híbrido. Ya que... Como lo mencioné, Karasim es como una especie de... Support. Pero al mismo tiempo... Alguien que causa daño en el campo de batalla. Y eso lo hace un soporte bastante interesante en este talento. Eh... Escojamos. No, 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 no. ¿Qué tal? Base, base, moving, breeze. Focado a que Breath of Heaven quite silence, blinds y slows. Increase Breath of Heaven healing. Oh, incrementa el healing. De nuestro aliado al 10% por cada heal que se encuentre en el rango. Eso es muy bueno. Se nos gustó en el cine. Pero ahorita estamos haciendo un híbrido como de daño. Lo que quiere decir que ahora usamos nuestro Deli Ridge. Y estamos usando nuestro autoataque. Nuestro cooldown se va a reducir prácticamente. Y ya lo podemos usar una vez más. Sí, se puede usar constantemente. Esto es level 16. Level up, level up, level up, level up. Level 20, pues Storm Shield va simplemente a crear un escudo alrededor de nuestros enemigos. Como tal vez que ya estaban en el Nexus. Y el Epiphany regenera nuestra manada un 33% y hace que nuestras cargas de Radiant Dash se refresquen. Entonces supongo que Transverse va a ser el mejor talento. Ahora incrementamos los números de ataques. En vez de 7 va a atacar 4 veces más. O sea, vamos a atacar por 11 veces consecutivas. Y esto debería ser devastador. O sea, posicionarnos. Debería poder casi eliminar a hartas del mapa en un medanidad. Deberían ser destruidos. Lo cual es bastante dañino. Ok. Entonces aquí hicimos como un build enfocado en Deadly Breach. Vamos ahora de pronto a hacer uno. Vamos a Refresh Force. No, acepto. Enfocarnos uno en Radiant Dash. Otra vez Transcendence para jubilar a nuestros aliados. Para la gloria de Yvgorod. Y, eh... Vamos... Bueno, este... Simplemente revela un área. Ok, probémoslo. Ok. Seríamos muy buenos contra Minimu. Que tengan Stealth. Ha. Ok. Nova y... Xeratul. Bueno, tenemos problemas también. Podemos revelar una zona cada vez que usamos nuestro Radiant Dash. Lo cual es bastante... Poderoso. Excelente. Estamos crea... Estamos haciendo teorías ya, acá. Ok, ya. Adiós. Ah, bueno. Adiós, Alex. Volvemos a ver. En este talento vamos a coger... The Way of the Hundred. Ya, si usamos nuestro Radiant Dash. Vamos a atacar a nuestro enemigo por una cantidad... Eh... De ataque mayor a la de un ataque básico. Entonces, veamos. Ah. Vamos a... Descarga fuerte. Estaba un enemigo. Que interesante la mecánica de poder hacer un Reveal simplemente con usar nuestra habilidad. Cool. Entonces... Vengamos... Vamos a atacarnos acá. Ok. Genial. Me encanta la animación. Boom, 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 boom. Ok, tocó unos hartas. Wow. Le hace un incremento más de daño. Y una animación bastante... Eh... Bastante buena, la verdad. Ok. Sigamos. Level 10. No podemos demostrar cómo funciona Divine Palm. Lamentablemente. Orgánizamos que la máquina... Eh... Deja prácticamente uno de nuestros aliados muertos. Y no va a ser el caso acá. Entonces, saltemos esto. Acá. Hmm... Ok. Spell, shield y relent. Son habilidades que ya existen en el Nexus. No hay necesidad de explicarles. Eh... Quicksilver va a simplemente incrementar nuestra velocidad. Eh... Resident Dash. En cualquier caso, lanzar un boli... No, ese no es. Eh... Resident Daring L. Gives you a un target de movement speed de 30% por 3 segundos. O sea, cada vez que lucemos vamos a aumentar la velocidad de nuestro objetivo aliado. Y de nosotros mismos. For the glory of... Yeah. Ok. Ok, yo creo que ok. Bueno. Estamos jugándonos en... Eh... Radiant Dash. Creo que es el nombre. Sí. Vamos a ver siempre. Eh... Fu... Radiant Dash. More often. More often. Ok. Increíble de cambio. Dos segundos. Increíble de más y uno. Ok. Increíble de nuestras cargas a tres. Y pues es una fuente de daño y de hard vision. Lo cual lo hace bastante fuerte. El daño no es muy burst. Pero... Es daño al final. Ok. Arthorn no se mostrará en rango. Refrescuros. Y vamos a seguir. Vamos a... Refrescuros. Y... Todo. Eh... Ok. Level 20. Level up. Level 20 vamos a jugar el mismo talento anterior. Simplemente vamos a incrementar las cargas de nuestro Seven Side Strike. Para incrementar su daño. Y... Ok. Eso es como un video enfocado, supongo. En... Force... Eh... Eh... ¿Cómo se llama el nombre? Radiant Dash. Ah. Ahora podemos tener tres cargas. El cooldown es menor. O sea, 10 segundos. ¿Me parece? Y eso nos da movimiento. Resistencia. Y otras cosas. Ok. Oh. Ok. Acaba de notar algo. Vamos a ver. Ahí. Ok. Parece que podemos atirar nuestro Deadly Bridge. Dejarlo, eh... Preactivado, por decirlo así. Y no inicia hasta que ataquemos un Minion. Correcto. No inicia así el... La animación hasta que ataquemos un Minion. Ok. Eso es excelente. 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 Ok. 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 Hemos visto bastante el Monk. Eh... También tenemos que tener cuenta que cuando inicie... Eh... En un juego de verdad. Pues las cosas van a cambiar bastante. La movilidad. Nuestro posicionamiento. Eh... Ok. Tenemos un Wyler. Ok. Ok. Creo que eso es algo que ver con Junk Club and Dump. John. O es simplemente mi impresión. Ha. Bueno. Espero que... Ok. Espero que les haya gustado este video. Este es un preview del Monk. Enfocado como en un build de daño híbrido y de healing. Van a haber muchas combinaciones como pueden ver con los talentos. Puedes hacer un build también enfocado en el healing. Pero no se va a ver muy representativo en este Tri Mode. Hay talentos que pueden enfocar en su poder Deadly Heaven. Deadly Heaven? Breath of Heaven, perdón. Echo Heaven. Incremente... Hace que cure dos veces. Bueno, en el ultimi no podemos hacer nada. En Level... Something Breeze. Circle of Life. Incremente el healing para cada hero en el range. Eso lo hace bastante fuerte. Vamos a usar nuestro enemigo una vez más en nuestro enemigo. Arthas, adiós, Arthas. Encanta la animación. Entonces, como siempre, muchachos. Dele un hit a ese like button. Suscríbanse al canal para más videos como este. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Compartan en redes sociales con sus amigos. Con todo el mundo que crean que va a disfrutar de estos videos de este juego. Como lo hacemos nosotros. Y espero verlos muy pronto en el siguiente video. Por cierto, Seven Side Strike. Full done, 50 segundos. Ok. En el siguiente video, muchachos. Que estén pendientes para más actualizaciones. Cuídense mucho. Un abrazo fíjense para todos. Y vamos a eliminar a Arthas. Es más, que me está haciendo bastante daño. Pero no creo que pueda. Eliminar. Se va a salir de rango. Cuídense mucho, muchachos. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero verlos muy pronto. Y no tengo nada más. Adiós.